Parece que los escándalos siguen siguiendo bastante a Cristian Odal. Ahora se le suma el supuesto rumor de que el cantante de regional mexicano le paga a mujeres para que le hagan compañía. ¿Acaso Belinda lo dejó tan solo? Cuando Cristian Odal y Belinda terminaron, muchos habló de los supuestos motivos que los llevaron a tomar esta fuerte decisión. Por supuesto que a Belinda la señalaron de todo. Sin embargo con el tiempo también se revelaron los supuestos contratiempos que ha tenido el cantante desde que él alcanzó una fama extrema. Y es que a ver, lo más complicado de la fama es cuando llega a tu vida y no la sabes manejar. Cristian Odal se hizo muy famoso cuando era tan solo un chavito. Y es que ahora varios medios de comunicación sacaron unas fotografías del cantante cenando en Los Ángeles con una chica desconocida. Cuando los reporteros del programa Despierta América le preguntaron a Cristian Odal si se trataba de una nueva novia, él simplemente lo negó. La cosa se pone aún más interesante cuando los seguidores de Cristian Odal empezaron a investigar y se dieron cuenta de que al parecer esta chica es una dama de compañía. Incluso ya le están haciendo responsable de que el cantante no asistiera a su concierto en Colombia. Según dicen, Cristian estaba acompañado de esta chica en Cancún. Se pasaron de fiesta y no logró llegar a su concierto. Según han dicho distintos medios de comunicación, Cristian Odal junto con varios amigos hicieron una enorme fiesta en donde contrataron los servicios de algunas señoritas. Una de ellas fue quien le hizo compañía muy buena a Cristian Odal y supuestamente hasta se la llevó a Los Ángeles a seguir pasando un buen rato. Y es que todo se ha filtrado tan rápido que el cantante ya ni sabe de dónde le aventaron la pedrada. Muchos de sus seguidores empezaron a investigar quién era esta misteriosa mujer y se dieron cuenta que esta chica al parecer tiene una cuenta en la página de OnlyFans, una página de internet exclusiva, donde se sube contenido para adultos. Supuestamente se llama Mariana Ríos. Los internautas empezaron a notar que varios integrantes del staff de Cristian Odal la empezaron a seguir en redes sociales. Coincidencia, no lo creo. Lo último que se dijo fue que Cristian Odal estaba rentando un departamento en Estados Unidos y que aún no sabe cuándo regresará a México o si llegará a tiempo para sus otros compromisos. Este fin de semana pasado, Cristian Odal fue captado en un restaurante con esta misma señorita en Beverly Hills, a quien siguen señalando como la responsable de que el cantante no llegara a Medellín, Colombia. El programa de televisión Sale el Sol dice otra versión de los hechos, ya que aseguran que esta chica es María Fernanda Guzmán, expareja del cantante. Sin embargo, la revista TV Notas dice todo lo contrario, asegurando que esta chica es una dama de compañía. Luego de que el cantante fuera fotografiado con esta joven, empezó a surgir el rumor de que ella era la responsable, de que Cristian no llegara a Colombia. Pero después el propio Cristian Odal explicó que tuvo algunos contratiempos en el aeropuerto de Toluca. Con sus propias palabras, Cristian Odal mencionó, Yo tenía mi vuelo a las 7, 8 de la mañana de ayer y ahí estuve, solo que no contábamos con que el aeropuerto de Toluca iba a cerrar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Nosotros hablamos y conseguimos otro pabellón, nos montamos y se rompió la ventana del capitán, así que nos regresamos a Los Ángeles, volví a conseguir otro vuelo y ya nos cerraron el aeropuerto. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.